Estas son las breves de su noticiero edición 21 Tanto tiempo que estuvimos dándole duro y dale al bachesote del entronque del boulevard Carlos Longitud Barrios y el boulevard Ferrocarrilero que es justo enviar un reconocimiento a la autoridad municipal por haber arreglado el tramo que ahora si se puede transitar sin aspavientos y preocupaciones de las llantas y los amortiguadores que a más de uno el bache llevó a reparar Muestra un importante avance en la obra del puente sobre el río verde a la altura del puente de fierro pero la obra que es responsabilidad de la CEDUBOB está parada o aún no inicia ya se le ve mucha forma de lo que será una de las obras que le cambiaran el rostro a la zona conurbada Río Verde y Ciudad Fernández pero como siempre nos dicen en estos casos hay que tener paciencia para poder verla hecha una realidad Molestas, ruidosas, contaminantes pero necesarias las maniobras que realiza el organismo operador de agua potable Sazar en la calle Zaragoza luego que durante meses los vecinos del sector clamaban por una obra que pusiera fin a tanto sufrimiento e incertidumbre de ver como el drenaje se les colaba por las casas es uno de los drenajes más viejos del municipio y tarde o temprano llegaba a su fin 14 mujeres del barrio Quinto del Refugio ya pueden abrirse paso como mujeres emprendedoras y tratar de quitarse el yugo de los maridos y comenzar a obtener recursos propios que concluyeron un curso de tres meses en la elaboración de productos y alimentos de repostería coordinado por la instancia de la mujer y ofrecido por el Instituto de Capacitación para el Trabajo Policías municipales que no aprobaron el examen de control y confianza acudirán a todas las instancias para evitar perder sus trabajos según han platicado a medios de comunicación darán pelea y lucha para evitar ser despedidos como se anunció recientemente en el gobierno municipal de Ciudad Fernández pues se argumenta que esta prueba es esencial para que los policías permanezcan en sus cargos ya comenzó el arreglo y rehabilitación del edificio de artesanías construido en el gobierno de Gustavo Jaso y que durante mucho tiempo estuvo abandonado en el refugio personal de servicios municipales comenzó a arreglarlo y dejarlo en óptimas condiciones para recibir ahí en breve a la escuela de formación en danza Media Luna cuyo edificio será sede a partir del mes de mayo estas son las breves de su noticiero edición 21